¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Quasar TV. En los próximos 10 minutos usted estará enterado de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Por supuesto, aquí, en mimorelia.com El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo participará junto con las autoridades del Poder Judicial una limpieza exhaustiva en los 108 centros de trabajo de Morelia, en los 139 del Interior del Estado. Para el Interior del Estado se realizará el día lunes 11 de mayo de 9 a 10 y media y el servicio se estará abriendo, o el servicio al público se empezará a realizar a partir de las 11 de la mañana. Se estima que más de 10 mil empleados participarán en la limpieza hasta el próximo lunes 11, por lo que las oficinas y ventanillas abrirán al público a partir de las 11 de la mañana. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV. El Centro de Mediana Seguridad David Franco Rodríguez de Morelia fue objeto de limpieza y desinfección preventivas. No ha habido un solo caso de influenza y queremos mantenernos así. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán pospuso para fechas posteriores los festejos del Día de la Madre. Como son la comida que se les hace a las mamás, sus regalos, en este caso se tomó la determinación de posponerlo hasta que se levante la contingencia. Se destacó que la visita a los centros penitenciarios del Estado nunca se suspendieron, solo fue restringida a los familiares directos y aplicando filtros sanitarios pertinentes como el uso de cubrebocas y gel antibacteriano. Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez. Una menor de apenas 11 meses de edad falleció en el interior de un autobús de pasajeros procedente de Zacapu. Se realizó un cerco preventivo al autobús para descartar que la causa del deceso fuera consecuencia del virus de la influenza humana. El resultado de las pruebas de laboratorio se obtendrá en un lapso no mayor a 12 días, en tanto, los 20 pasajeros que viajaban en el mismo autobús serán monitoreados a distancia durante tres días. Vamos a tomar sus datos, se van a ir a sus casas, de hecho nadie trae ningún síntoma, pero es motivo de vigilancia debido a la contingencia que tenemos. A decir de la madre de la menor, la pequeña presentó desde su nacimiento problemas cardíacos y recientemente tuvo una infección estomacal. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV. A decir del presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo, la recesión en la capital michoacana lleva varios meses a causa, entre otras cosas, de los plantones magisteriales, la crisis económica global y la reciente contingencia sanitaria. Nosotros ya tenemos meses y meses en recesión aquí en Morelia, después de los acontecimientos tan seguidos que se han estado dando, los maestros, la inseguridad, los aspectos de inseguridad, la crisis económica mundial que ya nos alcanzó y ahora esto. Vallejo Figueroa apuntó que de manera particular los prestadores de servicios turísticos han resentido pérdidas desde los atentados del 15 de septiembre. El alcalde encabezó una guardia de honor por el aniversario luctuoso del presbítero José Guadalupe Salto Bermúdez en el Centro Histórico. Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez. Una orquídea es sin duda un pequeño gran detalle que mamá nunca olvidará. Cualquiera de las 35 mil especies que existen de esta planta embellezarán como nada su hogar. La orquídea es como la reina de las flores, entonces obviamente regalar una orquídea a mamá es un detalle único porque es, digamos, mucho más que un arreglo floral. En el orquídea de Morelia se exhiben múltiples especies de esta planta, la cual se considera la más evolucionada de todo el reino vegetal. No requieren tantos cuidados como requeriría una especie silvestre y de alguna manera además ayudamos a conservar las especies que están en la naturaleza. El precio de esta planta varía de acuerdo a la especie, las que requieren de un cuidado simple oscila entre los 150 y 250 pesos, mientras que aquellas más raras llegan a costar hasta 600 pesos. Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez. Casi 500 armas de fuego y una tonelada de marihuana presentó en el patio central de la 21 zona militar de Morelia, Michoacán, el Ejército Mexicano. Se trata, informaron, de uno de los mayores decomisos de armas logrado a través de acciones de reconocimiento terrestres con apoyo del detector molecular GT-200. Entre lo decomisado destacan 349 armas largas, entre ellas los fusiles AK-47 conocidos como cuernos de chivo, rifles de fabricación rusa tipo FAL y ametralladoras AR-15. 131 armas cortas, entre las que hay calibres 38 Super, 45 milímetros y revólvers. Además, se incautaron 120 cargadores para armas de distintos calibres y 4.205 cartuchos para todo tipo de armas. Además de las armas, se presentaron en vortorios con un peso total de una tonelada de marihuana y 18 kilogramos de la semilla de la misma. Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez. Transportistas de una organización que simpatiza con el PRD se reunieron en torno a la candidata de ese partido por el Distrito 8 de Morelia, Alma Baena. A pesar de que la dirigencia estatal del PRD había dicho que sus candidatos evitarían actos de campaña que involucraran concentración masiva de personas en atención a la contingencia sanitaria. La manifestación en apoyo a Baena fue encabezada por el senador perredista Jesús Garibay. Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez. La candidata a diputada federal del Partido Acción Nacional por el Distrito 10 refrendó su compromiso para impulsar la economía, la seguridad y la protección a las mujeres. Estamos pidiendo penas más altas y más fuertes para los agresores, pero también apoyo para las personas que sufren la agresión. Esa es una de las propuestas más importantes. La candidata propone aumentar el número de estancias infantiles para que más mujeres salgan a trabajar y obtengan lo justo por su trabajo. Otra de sus propuestas, de Laura Suárez, es fomentar la labor social de las empresas para que colaboren con la asistencia social a favor de grupos vulnerables como los ancianos. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. Doña Hermelinda tiene 94 años y ella es atendida en el asilo de ancianos El Divino Redentor. Desde ahí trata de describir su sentir en este Día de las Madres. Me siento como gallina sin pollos, pero ahí vamos. Mientras de que Dios me dé licencia de vivir, no estoy sola. Aquí nos dan todo con el favor de Dios. Las hermanas del Calvario son quienes les asisten. A esto se han dedicado desde hace más de 120 años. Que nos hicieran el favor de cooperar con nosotros para poder tenerlas en mejores condiciones. Son personas que no tienen familia, que no tienen a nadie. Explicó que únicamente el 15% de los parientes aportan a la manutención del asilo. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes. Valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable. A ti mi amiga constante, de todas las horas. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante, siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo. Es linda mi amiga casiota, su nombre es mi madre. ¿Suscríbete y activa la notación? ¿Suscríbete y activa la notación? ¿Listo? 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 ¡Listo? ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video.